Hola y bienvenido a este episodio número 15 de mi vlog. Soy José Manuel Goch, como supongo que debes leer arriba en lo de YouTube. Bueno, pues este episodio que grabo hoy día 6 de noviembre del 2012 según el calendario oficial occidental lo podemos llamar Edes rojo o azul. Si estás en Europa, normalmente el rojo caracteriza a los partidos políticos llamados progresistas, muchos de ellos relacionados con el socialismo y el comunismo. Y el azul es el color que caracteriza a los partidos que suelen decirse de izquierdas o que defienden el sistema capitalista. Pero he aquí que hoy 6 de noviembre son las elecciones del imperio estadounidense y allá el partido republicano que supuestamente es lo más derechista que hay se reconoce por el color rojo. Y el partido demócrata que es lo supuestamente más progresista que tienen por allá, luego hablaremos de estas cosas, se reconoce por el color azul. ¿Contradicción? ¿Ah? ¿Por qué? Pues porque es arbitrario. Exacto, estamos en un mundo donde unos pocos deciden ciertas cosas que luego son transmitidas como verdades absolutas y que luego son sencillamente medidas arbitrarias. Vamos allá a Estados Unidos, aunque antes, respecto rojo y el azul, podríamos decir aquí en España, ¿a quién votas? ¿Al partido del Banco Santander, color rojo, o al partido del BBVA, color azul, al fin y al cabo? Pues lo mismo en Estados Unidos. En Estados Unidos, además, es mucho más obvio, puesto que allí incluso las empresas tienen lo que llaman lobbies, que invierten mucho dinero para influir en sus congresistas y políticos. ¿Influir? ¿Lo llaman influir a los sobornos? Sí. Porque desde la primera vez que me enteré de que existían estas cosas de los lobbies, hace muchos, muchos, muchos años, lo primero que se me vino a la cabeza es que bien, quien tiene dinero puede hacer lo que le dé la gana, porque sobornas a tu político de turno y él te hace la ley y la votan sus partidarios y ya está. Pues este es el funcionamiento real de lo que llaman sistema democrático actual, occidental. Quien tiene más dinero, gana. Pero es que quien tiene más dinero no lo utiliza para dárselo a uno o a otro. No, 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 no. Imagina que tú tienes un consuelo con cromedado de empresas y creas la empresa A y creas la empresa B. Y la empresa A financia mediante aportaciones y sus lobbies al partido político rojo. Y la empresa B financia mediante sus participaciones económicas y sobornos y estas cosas al partido azul. Entonces en las elecciones solo los que tienen dinero salen en los medios de comunicación, los cuales también pertenecen a tu consorcio, por supuesto. Y mucha gente entonces está convencida de que, claro, son empresas diferentes, son millonarios diferentes, agencias diferentes las que apoyan a uno y a otro. Porque unos son muy progresistas y otros son muy conservadores. Y cuando han llegado a las elecciones y han puesto su voto democráticamente y están convencidos de que han ganado los suyos, en realidad tú que tienes el consorcio detrás has ganado, gane quien gane. Es que no es necesario ir y hacer fraude directamente en las elecciones, puesto que el propio sistema es fraudulento. Esto aquí en España os lo he explicado ahí también. Así que si gana el político rojo, devolverá los favores a la empresa B. O la empresa A, hemos dicho, la A. Y si gana el político azul, le devolverá los favores a la empresa B. Ambas son tuyas y tú ganas siempre. Ese es el truco. Y nosotros como pardillos, tontos, imbéciles, gilipollas, pues vamos a votar, creyendo que estamos realmente influenciando, influyendo en la política y que estos políticos que nos han prometido el lodo y el modo nos van a respetar como a votantes, ciudadanos y todas estas cosas y van a estar a nuestros órdenes. ¿Hago un poco de silencio para reírnos? Vale, ya hemos reído. Pues aquí en España, por ejemplo, no es necesario el fraude tampoco, directo, puesto que el propio sistema electoral es un fraude. Tenemos la típica ley don, que te hace un corte al 3% o al 5% de los votos. Si tu partido no llega al 3% o al 5%, dependiendo del tipo de elecciones, tu partido no entra en el parlamento, en el ayuntamiento, donde sea. ¿Y qué ocurre con tus votos? ¿Qué pasa con los votos que te he votado en los votantes? Pues esos votos van a los partidos mayoritarios, estos que han recibido el dinero tan felizmente y que han aparecido en los medios de comunicación. Pero esto no fue suficiente porque aparecieron partidos que podrían hacerle sombra a los grandes partidos. Entonces ahí entra la gran idea de los avales. Por ejemplo, si tú eres un partido extraparlamentario, te obligan a tener unos avales, a perder tu tiempo, mientras que otros están haciendo su estrategia electoral, están recibiendo el dinero, están imprimiendo sus miles de pancartas. Tú, como partido pequeño, tienes que salir a la calle a buscar, por favor, por favor, por favor, me das una firma, es que si no, no podrán votarme, somos muy buenos. Pues, exacto, entonces tienes el sistema electoral que ya es un fraude en sí, el propio sistema electoral que da ventaja siempre a los partidos ya votados y mayoritarios. Por lo tanto, ahí los lobbies no tienen que, claro, por supuesto, los partidos pequeños pueden decir, sí, nosotros no estamos manchados, claro, porque las empresas no necesitan perder su tiempo con vosotros. Es que ya teniendo a los dos o tres, dependiendo, tres partidos bipartidistas, o tripartito, o lo que sea, controlados, ya tienes controlado a la mayoría del parlamento y puedes hacer las leyes como te den la gana. Así que, ¿para qué preocuparte tú en hacer fraude y estas cosas? No tiene sentido porque el sistema electoral ya está hecho para eso. Y en Estados Unidos ocurre lo mismo. En realidad no existen dos partidos, existen más tres partidos, o cuatro o cinco, por ejemplo. Estas elecciones hemos descubierto que existía el partido verde de Estados Unidos. ¿Y cómo lo hemos descubierto? Porque a la candidata la han detenido un par de veces por intentar ir a actos. Intentó entrar en el lugar del debate para decir, oye, que estoy aquí, y la detuvieron, el debate este de Romney-Obama, o Robama y Rotonto, ¿no? O como se llamen, porque son píteres. Así pues, ¿a quién votas? A los azules, BBVA en España, a los rojos, Santander, o a los que van de color negro, la caixa, Convergión y Unión, aquí en Cataluña. Da absolutamente igual aquí en los botes porque luego van a jugar al golf al mismo sitio. Y por detrás son las empresas, porque es una corporatocracia, las que hacen las leyes. ¿Sí? ¿Lo hemos entendido? Así que da igual cuánto te esfuerces, que el propio sistema no va a permitir que tú puedas dar tus ideas o cambiar la legislación o todas estas cosas. Desde dentro está vetado. Así que si a los ciudadanos no nos permiten, desde dentro, poder transformar la sociedad, puesto que los políticos no nos obedecen a nosotros como supuestos ciudadanos que somos, sino que obedecen a los que les han dado el dinero para devolver sus favores, los cuales luego también como favor los acaban poniendo como ejecutivos en las grandes empresas, ¿qué nos queda? ¿Qué? ¿Qué nos queda? ¿Vamos a hacer un poco de lógica? Pues yo lo único que llego, no llego a más, es que hay que dejar de lado e ignorar al sistema, que siga funcionando como quieran estos señores que todavía creen en él, porque es cuestión de creencia y todos los demás pues vamos montando algo nuevo, paralelo. Y así es la única forma, porque si entras dentro del propio sistema, el sistema acaba manchándote y deshabilitando todas las ganas que tienes de hacer cosas. Y si consigues llegar a lo que se llama el poder, quiero decir que para conseguir eso necesitas que las empresas te den el dinero y todas estas cosas, así que acabas siendo uno igual que los otros. Esa es la experiencia. Así pues que si de verdad hay que hacer una transformación, nada de poner tiritas al cáncer, hay que inventarse paralelamente una nueva forma de hacer las cosas. Y esto es la conclusión a la que he llegado. No sé si se habrá conseguido alguna vez, no sé si se conseguirá, pero siguiendo las reglas que te marcan, lo único que acabas es dándote golpes contra la pared una y otra vez. Y me parece que darse golpes contra la pared para no avanzar no es de muy inteligente. Así que ya veremos lo que nos inventamos. Venga, creo que este episodio ha sido uno de los más largos de momento del vlog. Y muchas gracias por tu atención y reflexionemos y nos encontramos en el siguiente episodio. ¡Hala! ¡Que te vaya bien!